Soy Teresa Méndez García, médica especialista vía MIR en Medicina de Familia y Comunitaria y coordino el Grupo de Trabajo de Medicina Rural de SEMFIC, construyendo el futuro de la medicina de familia en el ámbito rural. Esto es Píldoras de Ciencia en Abierto, un podcast de los grupos de trabajo y los programas de la SEMFIC con sus actualizaciones y recomendaciones para medicina familiar y comunitaria, estudios y consensos sobre actualizaciones y las mejores prácticas en base a la evidencia en consulta. Aquí tienes una pequeña píldora. Uno de los principales retos en medicina rural en el momento actual es darle continuidad y garantizar el relevo generacional, siendo múltiples los foros que intentan dar solución a esta situación con poco éxito. Decía Gandhi que el futuro se construye en el presente. Por tanto, el planteamiento inicial debería ser qué estamos haciendo en el momento actual para que nuestras residentes y jóvenes médicas de familia puedan dudar sobre ejercer nuestra profesión en el ámbito asistencial que facilita desarrollar la esencia de nuestra especialidad. Integrarse en el consultorio, en el pueblo, en la comunidad, conocer desde la cabecera a sus pacientes y a sus familias con enfoque integral, biopsicosocial y centrado en la persona. ¿Conocen realmente nuestras residentes en la medicina rural? Y profundizando en la raíz del problema, ¿conocen las estudiantes del grado de medicina en el ejercicio profesional en ámbito rural? Revisando la bibliografía sobre este tema, hemos encontrado múltiples publicaciones, principalmente en Australia, que describen la implementación de departamentos universitarios específicos de salud rural en las comunidades para favorecer prácticas de estudiantes universitarios en dichas zonas y así favorecer la posterior contratación de profesionales en zonas rurales remotas del país. En nuestro país, la iniciativa del programa Campus Rural, desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, permite a los universitarios de cualquier titulación oficial realizar prácticas formativas en entornos rurales de menos de 5.000 habitantes y podría ayudar a generar oportunidades en este ámbito. Desde el Grupo de Trabajo de Medicina Rural de la SEMFI se trabaja para hacer más visible la medicina rural en todos los niveles, dentro y fuera del Sistema Nacional de Salud, especialmente en la formación de pregrado y posgrado de medicina y en especialidades biosanitarias. En mi opinión, las futuras médicas de familia deberían formarse con médicas de familia en todos los ámbitos en los que puedan ejercer su profesión con posterioridad. Formarse en ámbitos de intensa actividad comunitaria, recibir formación biomédica en condiciones de soledad e incertidumbre, manejar la asistencia en el domicilio del paciente de forma proactiva, y todo ello desde el vínculo y la comunicación con nuestros pacientes. La rotación rural permite todo esto, y no es que deba ser obligatoria, es que debe ser uno de los pilares formativos dentro de la especialidad de medicina de familia y comunitaria. En esta línea, la primera edición del proyecto Rota con la SEMFIC favorece que los MIR que se están formando en medicina de familia y comunitaria puedan rotar con profesionales referentes en el ámbito rural y conocer nuestro medio. La situación de vulnerabilidad que atravesamos en este momento con la contratación de profesionales sin la especialidad, especialmente en ámbitos como el rural, debería subsanarse con un cambio radical desde la formación durante el grado de medicina, poniendo en valor nuestra profesión en la universidad. Se necesita una reflexión profunda en relación con el problema de base del sistema sanitario actual. Hay que actuar ya para garantizar el futuro. Desde 2016, con el manifiesto de la declaración de Ávila, desarrollado en el contexto de las primeras jornadas de medicina rural de la SEMFIC, el grupo de trabajo precisamente buscaba respaldar y promover la figura del médico de pueblo y velar por la igualdad de servicios y asistencia sanitaria de los ciudadanos que viven en estos núcleos. Hablamos en términos de accesibilidad y equidad. También nos preocupaba analizar las condiciones de trabajo, la atención domiciliaria, la peligrosidad, la penosidad, la extensión de la jornada y la dispersión geográfica. Nos parece muy importante procurar colaborar en la solución de estas situaciones con idea de ser atractivos en el recambio actual y futuro de profesionales de atención primaria rural. Píldoras de Ciencia en Abierto es una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La SEMFIC es una sociedad científica de referencia en España implicada en el desarrollo de iniciativas de difusión de la cultura científica en abierto. Gracias.